¿Qué dice la frase de hoy? Lo malo de ser puntual es que nunca hay nadie para apreciar. Claro. Es cierto. Uno llega temprano y nadie te lo valora porque no hay nadie. Bueno, lo malo de ser puntual es que nunca hay nadie para apreciar. Pero hay que ser puntual, hay que ser puntual. Así es.